¿Qué te he hecho yo? ¿Por qué eres así? Después de todo lo que hice por ti Como una sombra has aprendido a vivir Si te huyo me quieres, si te quiero Te alejas de mí, y mi corazón Se ha roto en mí, rechitos de cielo Recuerdos de ti, pero tú mi amor Ya ni te acuerdas de mí Si te odio me ignoras Si te quiero te ríes de mí No quiero que me digas que quedamos como amigos Solo quiero, mi vida, quedarme contigo Y pasar a buscarte Hoy por la tarde Después de la peli Después de la lluvia ¿Y qué te he hecho yo? Dímelo por favor Y toda mi vida He intentado que fueras tan feliz Pero después de la lluvia Volverás a salir el sol Y volverás a preguntarme si te quiero Y te diré sí 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 Y tú